Ah, que tú también estás cansado de abrir cajas de Counter Strike y llevarte esos ñordos azules que no cuestan ni 3 céntimos No te preocupes compañero porque hoy te traigo la mejor noticia que te puedan dar Tenéis en la descripción de este vídeo Skin Club donde desde ese link te van a dar hasta un 25% de bonus en el primer depósito Consigue skins increíbles u gradealas por las skins de tus sueños y mándatelas de un solo clic Skin Club Skin geniales para todos ¡Ford Boys! ¡Bienvenidos al nuevo vídeo de Counter Strike Sección! Después de muchísimo tiempo de reaccionando os traigo un vídeo cremita, cremita Si no sabéis quién es, perfecto porque así os vais a llevar la sorpresa Pero os pongo en situación, Rout ¿No? Lo he pronunciado bien Bueno, yo siempre le llamo Rout, es como lo leo más rápido Resulta que este amigo era un jugador de competitivo de Counter Strike Lo sometió en Twitch, estuvo muchísimo tiempo haciendo directos Dejo el competitivo en 2017 y me ha salido el día de hoy el vídeo homenaje que le hicieron en su época Sin embargo, ¿qué está pasando ahora mismo con Rout? Era, pues, después de Ninja probablemente, el streamer de Twitch más famoso, más conocido Y Zapiramixer ha hecho ese pequeño cambio, hay un montón de gente indignada, un montón de gente feliz Y me ha saltado en recomendados este vídeo y digo Dios, no lo he visto, me he empezado a verlo, llevaba un minuto y digo Voy a grabarlo, voy a enseñarlo a la peña porque si yo lo disfruto Sé que a todos los que os mola el Counter lo vais a disfrutar Así que dicho esto, chicos 3, 2, 1, empezamos con el homenaje Desrout, Ivy Power contra Cloud9 Esta ronda me acuerdo Me acuerdo y diréis, ¿por qué? Porque era la ronda en la que si ganaba Ivy Power Ganaban, entre comillas, no sé si era la final Pero vamos, que ganaban la partida y gracias a la triple Con CZ dejándoles pasar, fue un maldito canteo Fue un maldito canteo, ¿cómo los dejó pasar a todos? Y bueno, pues esto los llevó al Overtime No tengo ni idea de quién acabó ganando la partida, pero bueno Venga, vamos con el siguiente clip Overpass, 1 contra 3 Se vuela el primero de Headshot Es una máquina, tío, es una máquina Kills, 11 O sea, no había ni palma 12 kills en 4 rondas Partido competitivo La gente flipando 2 contra 1 Carrigan, Bomba Plantada por lado Terror Tiene que defusar Carrigan 1 contra 1 Esrout, 18 de vida Deagle Le ha disparado ya Empieza a defusar Bomba Deja de defusar porque le escucha Y Headshot Y ronda para Cloud9 Anda que no la da este, tío Rondas a Cloud9 Al equipo competitivo es una locura O sea, para mí era de los mejores jugadores de competitivo en su época Vale 4 contra 3 3 terror vivos Rout Mata al primero Red Bomba plantada Tiene poco tiempo Hace un poco de Prefire Le quita un poco de vida 58 de vida a Draken Y bueno, utilidades tiene Tiene defusar Pero tiene que matar a los dos Antes de defusar Y a la K Se queda por la izquierda Mete Flash Ve a 1 Se vuela el segundo y al primero Es una máquina, tío Y bueno, es que claro O sea, esto tú lo ves en una partida de 5 contra 5 De mi rango Y es bastante habitual que una persona se haga un clutch Como dicen De 2 contra 1 Y defusar Bomba Porque el rango no es tan alto Pero cuando estás hablando de que estás jugando Contra un tío Que es competitivo Exactamente igual que tú Y los haces un 3 contra 1 Con bomba plantada Es bastante complicado Bueno Este higüe suelo No sé cuántos quedan No sé, pero lleva 3 Se está partiendo la polla a todo el mundo Debe ser ronda de eco Porque lleva solamente una teagle Está aguantando la posición de conector La bomba la plantan Ah, vale Había 2 Ojo Pilla el cacharro O sea, solo le queda uno Es que no sé cuántos le quedan Aguanta el pink Ay Otro con un deagle Oh Dios, que ronda, chico Y es que ni sin muta Es lo que os digo O sea Este pavo le falta sangre en las venas Tío, tiene horchata Y diréis Madre mía, una doble Y diréis ¿Por qué le caen cuchillos? Os lo prometo He visto reacciones de este tío Que le caen cuchillos Y hace Oh A knife Un cuchillo Y dices, tío O sea Es que tiene una suerte también Bueno, se vola al primero Se vola al segundo Bomba plantada Tiene que defusar Se vola al tercero Y se lo vola a cuchillo, tío Es que Bueno Palma a la ronda Pero se ha volado a tres Y se ha hecho al cuarto a cuchillo Es una sacada Vale, mapa de train Eh Lado terror Bomba plantada Tiene que defusar Y se ríe Es lo que os digo O sea Yo eso ni lo veo, tío No sé ni lo que ha pasado Que ha hecho un flea Y se lo ha volado Bueno, a ver ¿Dónde está el round? Dos contra uno De terror Acafair Serpent Con Star Trek Preciosa el arma No es que hay gente Que no le gusta este arma Pero nada O sea Es como la Hot Rod Es la típica arma Que o te gusta O no te gusta nada Bueno, creo que él ya sabe Que tiene uno cerca de agua Mira para la parte de atrás No sabe dónde está el otro Si no, no habría mirado un monster Guardian en la parte de arriba Simple Es que mirar que Dos contra uno Sigue piqueando Tiene que pillar la bomba Y plantar O sea Se vola al primero Ya sabe dónde está el otro Mete un humo ¡Ay! Tres bullets Tres balas Bueno, le ha fallado muchísimo Guardian, eh Le ha fallado muchísimo Pero claro Tampoco se lo pone fácil Ronda De tres contra uno Y se la hace Claro, mi Marvel fade Están en face it No se pueden hacer daño Entre ellos Van a punto de B Habrá algunas rondas Que me suenen Van 13-14 Perdiendo Mete la piña CZ Esta la sé Esta la sé Van pasando a mirar las mochas Eso Es que O sea Un cargador Un cargador De CZ Cinco Headshot Contando O sea Porque no matas de un tiro Con casco Si llevan casco O sea Mientras mochas a Dubai Vale, vamos a ver Situación Vale, de momento Dos contra tres Stewie se vola a uno Dos contra uno Falla la bala Bueno, la falla Se ha escondido demasiado rápido Get right Le va a picar al fondo Seguramente Lo de cruzar Esa info Súper importante Porque ya sabe Que va para punto Buenísimo También le ha fallado Mucho Forest Pero buena ronda Dos contra uno Y es lo que os digo Tío, se está poniendo Muy de moda A través de Road Porque ha estado Muchísimo tiempo Haciendo directos en tweets De hecho, creo que Todo lo que estamos viendo En parte Si no son competiciones Son de su streaming Y se ha ido a Mixer Lo ha debido contratar Mixer La habrán pagado bien Supongo Pero hay un montón De gente indignada Porque claro Lleva tantos años Va muy tocado No puede No puede hacerse esa ronda Contra tres Tío, o sea Eso es culpa de terror No de CT Perdón, al revés Del equipo CT Tres contra uno A una bala Se vuela el primero Se vuela el segundo Se vuela el tercero Y le queda uno Y va a tiro de Deagle O sea, se lo va a hacer En plan ¡Bah! Y Headshot Por si acaso Tío Qué sacada de trasto Que hace este hombre Macho Bueno Uno contra tres Bomba plantada Y tiene que defusar Tiene que defusar El enemigo Vaya No le hace ni falta Y gana la partida Es que es lo que os digo O sea Este pavo Lo bueno que ha tenido Es que en rondas muy decisivas Siempre se las ha hecho A pesar de que igual Luego el marcador Al final de la partida No era tan bueno Pero rondas decisivas Este tío Creo que es el que más tiene En el mundo Tal cual A ver Tiene dos aliados Creo Como no lo pone A izquierda ni derecha Bueno Mira qué facilidad Para matar a los tres O sea El primero y el segundo Ha sido prácticamente Es que es como decir La misma bala a los dos Yo vamos Ahí no dejo ni de disparar Es como ¡Raa! Y bueno Si mato dos Pues he matado dos Seguramente les daría Tiempo de agilarse Bueno Uno contra tres Muy tocados ellos Va a cruzar el siguiente Ya sabe dónde está el otro Y el último Lo tienes aquí Y lo sabes Muy buena Muy bien jugado Muy buena La verdad que es una maravilla Ver a los pros jugar tío Luego compararnos con nosotros Es como ¿Por qué doy tanto asco tío? ¡Buah! ¡Qué tap! ¡Qué taps! Es que O sea Lo de que te quede una bala Y que hagas ese tap Tan seguro De que no la vas a... Yo tengo tres balas Bueno Tengo seis balas en el AK Ya estoy rayado de decir Tío Me tengo que esconder Que tengo que recargar ¡Bah! Un Ace bestial Tío Todos en medio Volados del tirón Se ha quedado con otra bebida Pero es que es lo que os digo Renta Bueno Le entra en corta De momento lleva dos Cubra abajo también Se lo vuela Es que el compañero Está intentando ayudar Pero es que no ve nada Por cierto La P2 es miloceánico Espumoso Tremenda Y Ace the route Ace the route Con una MP7 tío Yo no mato ni un pájaro Ni un pájaro parado Ahí delante mío Ni a eso Bueno vaya mocha chico Dos ¿Qué es? Uno contra uno ahora mismo Uf Vale momentito ¿Es uno contra uno o dos contra uno? ¡Bah! ¡Qué top chico! ¡De verdad! ¡Qué rabia! ¡Qué impotencia tío! Lo que me duele de ver estos vídeos Es que Ves un nivel Que en mi caso Yo nunca voy a adquirir Lleva tres De tech Uy Tenía Lace Tenía Lace Ya tenía la mira en la cabeza Es que parecen que llevan a Inhack Tío Es una locura Bueno el Road es lo que os digo O sea Esto es una recopilación De sus mejores jugadas Y obviamente Todo lo que vamos a ver Son una locura Rout Lleva dos Con Deagle Lleva tres No sé si a través del humo Este es el antiguo Dos Roads ¿Veis? El coche reventado No te podías poner detrás Le meten una peña Perfecta Dieciséis de vida Lo dejan Se va a bustear Se bustean Otro Le queda uno Le queda uno Y palma Pero es que escúchame Ya lo tienes hecho Ronda de pipas Es una bestialidad Tío El line que tiene este tío O sea Fijaros la mira Como va Cuando vea un tío Directo a la cabeza Pero es que la mira Lo sigue Te lo juro A mi me pones este tío En un overwatch De decir ¿Lleva hacks o no? Yo lo reporto por chetos Bueno Aquí acaba de fallar La vida entera Va Ace Ronda de vivas Siguiente Se vola al primero Pilla la AK Que entren Vaya mocha Los reflejos que tienen De meter la mocha Y a cambiar de objetivo Que igual fallan O sea Pierden una bala Le meten la mocha Y lo que le cuesta A su cerebro decir Vale Está muerto Y apuntar a otro Es una bala Yo igual pego cuatro Cuatro A pesar de que el tío Está muerto Yo creo que eso Nos debe pasar a todos Tío Que taps tío Que locura macho Me encantaría jugar con él Por el mero hecho De gozarlo Problemas que ha dejado Muchísima de contra el strike Estuvo con Fortnite Cuando salió Fortnite Y obviamente tampoco O sea Es imposible Que yo pueda jugar con él Ahí viene Tapea Fresco Se vuela a otro A la derecha lo tiene Headshot Y le queda uno Mete flash Es que están plantando en A Están plantando en A Su equipo Todo el equipo CT Piensa que está plantando en B Está él solo Y se vuela a cuatro Tío Se vuela a cuatro Último clip Uno Dos No he visto Se ha matado Tres Y a defusar Pues ya estaría chicos Hasta aquí El vídeo De la gran despedida Rout Hola chavales Hasta aquí el vídeo De la recopilación De los mejores momentos De Rout Una leyenda De contra el strike Y bueno Pues iré trayendo vídeos De reaccionar A medida que me vayan saliendo En Youtube Yo me meto en Youtube Consumo mucho Contra el strike Y me van saliendo vídeos Y el que me pongo a ver Lo que de verdad digo Me encanta Me lo estoy pasando de lujo Siempre lo acabo grabando Para el canal De todos modos Si queréis que reaccione A algo especial Por ejemplo El último vídeo Reaccionando Tiene doscientas mil visitas Que fue reaccionando A la mejor pared día De contra el strike Dentro de Youtube Es una maldita locura Es una animación De la leche Echar un ojo Echar un vistazo Y nada más Que nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por haber estado Recordaros que si os mola Contra el strike Las skins Tenéis skin clap En la descripción Con ese link Que os da hasta un 25% De bonus Nos vemos Y hasta la próxima Viva Road ¡Suscríbete!